Música Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo ¿De dónde eres? De Cali, papá La sucursal del cielo donde nos gusta bailar Así como le pego, la sucursal del cielo Donde Piper premiasta le robó la casa a San Pedro ¿Cómo llegaste acá? En viaje, pachado, relajado Solamente para poder conocer y realizar Ni siquiera quería rapear Son los gustos de la vida, una competencia me toca ganar ¿De dónde sacaste la camiseta? ¿A vos qué te importa? ¿A vos te importa? Son mis letras Son las competencias que yo gano careta Mirad el Ku Klux Klan, es una rima completa Si te pregunto es porque no sé quién eres Pero dime entonces que usted prefieres Saber de otros seres, de otros héroes, otros cielos Dime ganas o prefieres ¿Por qué cree que los dioses son mejores que los humanos? Yo no creo eso, yo creo que eso es en vano Para mí los dioses también son muy gusanos Ellos se mueren y por eso para mí el mundo no es en vano Última Los dioses renacen o reviven Ninguna de las dos son inmortales Por eso es que siempre se lo impide Yo voy a vivir en la historia como un pase del pibe Cambio 3, 2, 1 El mundo se mueve por telequinesis No lo sé, a veces yo lo muevo y creo que así sí es Porque siento que tengo el poder de la mente Me siento mega o mega mal tirándote un láser de frente ¿Cómo te sientes cuando pasas una batalla que no ganabas? Verga, a veces no siento nada Me siento peor cuando son las que ya son ganadas Y aún así no me la dan sabiendo quién soy camarada Sabes que ganamos más cuando perdemos Yo pierdo cuando gano y gano cuando pierdo Yo sé muy bien cómo es ese proceso Sé acostumbrarme a la situación y adaptarla en mis sesos La situación a qué te ha llevado Ha llevado a ser un ser menos acomplejado Que tiene los complejos lejos del espejo que ha mirado Y cuando los miro siempre veo el resultado Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Faltan dos, faltan dos Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Quién dice la verdad? ¿El que grita más o el que más lo escuchan? Yo he gritado más porque la gente no me escucha Si bajo un poco la voz te juro que no hay chicha Se me escucha todo porque soy el pez que me lucha Última ¿Qué quieres hacer? Muchas cosas, seguir rapeando, men Agarrar el micrófono otra vez Y así que la gente pueda entender que aquí hay que lo que Tiempo Dos, uno, tiempo Ey, sí, lo siento, ibas a perder por pinta Amague conmite, bro, ya salte de mi finca Porque claro que vienes de Cali Eres de Cali y no de aquí Y no perteneces a esta cinta Así que, joder, cállese que hoy lo borro Encima de la pista, me lo quemo como un porro Claro que sí, este es muy poco celular y no aguanta mi golpe porque le está faltando el porro Pero me parece que es una mongola Yo no sé por qué acá es que él no se controla Están mirando como pierde sola Un cargador de iPhone nunca le cabe a un Motorola Enséñele lugares porque yo sí se lo digo Con las mimas le respondo porque soy distinto Igualmente es como vivo por instinto Si se acercan a mí, significa peligro Significa peligro pero te estamparás En la cara es el que llegará y el puesto te lo quitará Claro que yo soy Motorola y tú el iPhone Pero solo la vacilas por estar en la cámara Na, na, brother, qué es lo que Esto te interpreta y la lesa te cambia todo el enfoque Oh, seca Esto es que el rap de mi yeca te lo representa El que no usa la pañoleta Así la utilizo porque no es muy mala Para mostrarte como este coge hasta las alas Porque sus rimas siempre son invadas Soy como Biggest montado en una impala Para ayudarte, mostrarte el arte de verdad Así que te lo tiro porque te despojo Yo soy un iPhone y por eso lo arrojo Un pez de Chernobyl porque hasta porto cuatro ojos Por dos ojos, lo siento Brother, ya te han dejado todos abiertos Quisiste hacerlo y alumbrar en el momento Quisiste alumbrar pero ya se te ha acabado el tiempo Yeca, esto es lo que falta Estamos en la yeca, quien la suda, quien la cansa Así que sabes bien que me quito la camisa y la chancla Porque quien la hace también se la cansa Al tiempo a todos acá se les termina Pero depende de toda tu disciplina Tanto así que el péndulo del reloj También se podría convertir en una lichotina Se mueve para un lado, se mueve para el otro Pero yo le gano porque este es muy básico Y este solamente es ternodinámico Es estático, yo soy un rapper dinámico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!